Música A mi me gusta tu mano, me gusta tu cuerpo y me gusta tu ropa A mi me gusta tu cara, me gusta tu casa y me gusta esa cosa A mi me gusta sentir como ceriza tu piel cuando mis manos te tocan A mi me gusta sentir como ceriza tu piel cuando mis manos te tocan Y es que me fascina comerte besitos, hacerte detalles que me salen del alma Hacerte copia cuando estas en la cama y gritar que te amo Que por ti doy la vida que eres para mi, que suspiro y que respiro por ti Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Bailar contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la vista o bailar contigo Oír canciones que estés conmigo, es que me gusta todo contigo A mi me gustan tus sueños, todo lo que piensas, todo lo que haces Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande Me gusta lo que te pones porque como quiera te ves elegante Me gusta lo que te pones porque como quiera te ves elegante Y es que me fascina comerte besitos, hacerte detalles que me salen del alma Hacerte cosquillas cuando estas en la cama y gritar que te amo Que por ti doy la vida que eres para mi, que suspiro y que respiro por ti Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la vista o bailar contigo Oír canciones que estés conmigo, es que me gusta todo contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la vista o bailar contigo Oír canciones que estés conmigo, es que me gusta todo contigo Mi potencia